en nazaret se hizo carne la palabra os invitamos en esta nueva sección de cautivados por la palabra a un viaje a la nazaret bíblica la biblia es también nazaret porque ahí se hace carne la palabra igual que aquí en el seno de maría jesucristo el hijo de dios caminó con nosotros también en la biblia la palabra eterna de dios en el seno de la iglesia camina con nosotros e ilumina nuestras vidas queremos vivir el misterio nazaret para encontrar en las palabras humanas de la biblia las palabras divinas del señor siguiendo a jesús de la mano de maría a la escucha de la palabra que es la biblia os invitamos a profundizar en el significado de la palabra de dios desde la tierra santa como peregrinos de la palabra a la escucha siempre como maría de los caminos de dios bienvenido yendo todos de camino entró en un pueblo donde una mujer llamada marta lo recibió en su casa tenía esta una hermana llamada maría que sentada a los pies del señor escuchaba su palabra mientras marta estaba atareada en muchos quehaceres al fin se paró y dijo señor no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo dile pues que me ayuden le respondió el señor marta 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 te preocupa si te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o mejor de una sola maría ha elegido la mejor parte que no le será quitar y ¿Qué es la Biblia? Para empezar a hablar de ese precioso misterio que es la Biblia, yo os invito a leer despacio este texto que acabamos de escuchar, el texto de Marta y María, en el capítulo 10 de San Lucas, al que también dedicamos hace meses, un vídeo que os invitamos a ver. La Biblia es el lugar en el que Dios nos está hablando, el lugar por el que Jesús nos visita como palabra de Dios, como maestro. Y nosotros, con Marta, somos invitados a sentarnos con María para aprender de Jesús las claves. Es verdad que este texto de Marta y María siempre se interpretó, Marta simbolizaba la vida activa cristiana y María la vida contemplativa. Entonces, en Agustín, y en los siglos I al XIX, siempre se pensó que la vida contemplativa era superior a la vida activa. En el siglo XX ya se empezó a decir, no, no, la vida activa es fundamental, incluso para algunos más importante que la vida contemplativa en el cristianismo. No entramos aquí en polémicas, otros dicen que son importantes las dos dimensiones, no solamente como diría Agustín y otros, más María que Marta, sino las dos. Pero yo creo que entendiendo bien el texto se trata de ni una ni otra, sino el cristianismo como escucha. El cristianismo es acogida a aquel que es la palabra, Marta, pero si es la palabra, lo que Marta tiene que hacer es aprender de María, sentarse y escuchar. Y nos invito siempre a meditar una y otra vez este texto, porque todos somos Marta que necesitamos entender la palabra desde la quietud, desde la escucha de labios de Jesús, de esa palabra divina que nos viene a visitar. Es texto fundamental para entender correctamente lo que la Biblia quiere ser para los creyentes. Marta que se convierte en María, Marta que aprende la lección de su hermana, de María. El cristianismo, se ha dicho siempre, es una de las religiones del libro. Es verdad que libro, libro, hay en muchísimas religiones, pero habría tres principales religiones del libro, que son también religiones proféticas, que se llaman religiones históricas, religiones reveladas. Aunque hay libros también de hinduismo y hay libros prácticamente en todas las religiones, pero las tres grandes religiones del libro las hemos puesto aquí por orden cronológico. Serían el judaísmo, el cristianismo y el islam, orden cronológico. Las tres religiones también monoteístas. ¿Es el cristianismo realmente una religión del libro? Sí, con matices. ¿Es la esencia de la religión cristiana el libro o lo es la palabra? ¿Qué diferencia hay entre la palabra y el libro? Veamos un poquito, intentando respetar lo que cada religión piensa ella misma de su propio libro. El fundador del judaísmo, yo creo que todos los judíos piensan, entonces aceptamos que es Moisés, siglo XIII, más o menos antes de Cristo. El fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, siglo I después de Cristo. Y el fundador del islam, pues es Mahoma, ¿verdad? Final del siglo VI, principio del siglo VII. Mahoma, pues vive en Arabia y ahí también funda una nueva religión dependiente un poco de las dos anteriores. Mahoma. Bien, cada una de estas tres religiones tiene un libro sagrado que considera revelado palabra de Dios. El Antiguo Testamento, Moisés, más que Antiguo Testamento, ellos le llamarían Ley, Profetas y Escritos. Luego explicaremos, Tanak, T de Torá, N de Nebíin, Profetas y Escritos. Este es el texto sagrado para los judíos, sobre todo la Torá. Han puesto sin más, Torá, la Ley. Los cinco primeros libros de la Biblia. Para el cristianismo, el libro sagrado es la Biblia, con sus 73 libros. Y para el Islam, el libro sagrado es el Koray. Bien, para ir un poco profundizando y diferenciando, si preguntáramos a un judío, ¿qué es más importante, la ley o Moisés? A un judío, no digo a nosotros. Yo creo que los hermanos judíos dirían perfectamente que la Biblia, la ley, es más importante que Moisés. Es la palabra de Dios, preexistía a la creación del mundo. Si preguntáramos a un islámico, a un musulmán, ¿qué es más importante, el Corán o Mahoma? Es evidente que es más importante también para ellos, para ellos, el Corán que Mahoma. El Corán que Mahoma. En cambio, si le preguntamos a un cristiano, no a un cristiano, ¿qué es más importante, Jesús o la Biblia? Yo creo que estaría todo el mundo de acuerdo en que para el cristianismo, Jesús es más importante que la Biblia. Aquí hay una diferencia radical entre cristianismo por un lado y el judaísmo y el islám por otro. La persona, el fundador, es más importante que el texto fundacional. Otra pregunta que podríamos hacer también sería que todas estas religiones buscan la salvación de parte de Dios. ¿Qué salva, según el judaísmo, qué salva al hombre el cumplimiento de la ley según el judaísmo? ¿Qué salva, en el islámico, para el Corán? El sometimiento, significa islám, ¿verdad?, el sometimiento a Alá, a Dios, a través de su voluntad en el Corán. ¿Qué salva, según el cristianismo, en la teología de Jesús, de San Pablo, de toda la historia de la iglesia, qué salva? No es la Biblia lo que salva, sino que el único salvador es Jesucristo. Estoy intentando ceñirme a lo que cada religión piensa de sí misma. Estoy intentando no decir la visión cristiana de... no, sino la visión de cada... Es decir, en el concepto que cada religión tiene de su fundador y de su libro fundacional, hay diferencias bastante grandes. En el fondo, ¿por qué? Porque para el islám, Mahoma no es Dios. Es el profeta definitivo, pero no es Dios. Para el judaísmo, Moisés es el primer profeta y más que profeta, pero no es Dios. En cambio, para el cristianismo, Jesús, para el cristianismo, lo digo para cada religión, Jesús sí es Dios. Por eso, lo que nos salva no es Dios a través del texto vivido, del texto cumplido, sino que lo que nos salva es una persona. Entonces, aquí vemos cómo, aunque el cristianismo es también una religión del libro, pero el libro no es para el cristianismo lo mismo que es para el judaísmo y que es para el islám. Yendo más allá, podemos decir, para el cristianismo, la Biblia es palabra de Dios. Sí, la Biblia es palabra de Dios, perfectamente. Pero la Biblia no agota la palabra de Dios. La Biblia es el testimonio escrito e inspirado de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, por antonomasia, para el cristianismo, no es la Biblia, sino, como bien leemos en el prólogo de San Juan, la palabra de Dios es Jesús de Nazaret, el Logos, la palabra encarnada. Entonces, diríamos que el cristianismo es una religión no tanto de la Biblia, sino que es una religión de la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios no es un texto escrito, sino que es, sobre todo, una persona. Por eso, la fe no consiste en leer y cumplir esto, sino en relacionarse con esta persona. Por supuesto que para ello nos ayuda la Biblia, pero es importante ver dónde está la esencia y dónde los matices, dónde lo sustancial y dónde lo que es un poco más adjetivo, los medios. Entonces, la religión cristiana es la religión de la palabra de Dios, que es Jesucristo, y que también nos ayuda en la revelación bíblica. Por eso, quien nos salva es Jesucristo, no la Biblia. Entonces, la religión cristiana es una religión de la persona, es una religión de Jesús de Nazaret, es una religión donde nos salva alguien, que es la palabra de Dios personal, que nos llama al seguimiento, que nos llama a su encuentro. Por lo tanto, para tener una concepción correcta, cristiana, profunda, de la Biblia, habría que relacionarse muy bien Biblia y palabra de Dios, es decir, Biblia y Jesús de Nazaret. También Biblia, como después explicaremos más adelante, Biblia y revelación. ¿No son equivalentes estos conceptos? Jesús es la palabra de Dios, la revelación de Dios, y la Biblia, veremos que es un testimonio privilegiado de esa revelación, de esa palabra de Dios que nos salva. Entonces, es fundamental tener en cuenta esas relaciones. Pero nos centramos en la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Cómo afrontar una introducción a los textos bíblicos? Se puede hacer de muchas formas. Nosotros aquí hemos elegido profundizar desde cuatro perspectivas o cuatro dimensiones. Es decir, ¿qué es la Biblia? Pues es muchas cosas, diríamos que al menos es estas cuatro cosas. Vamos a ver, dimensión literaria, dimensión geográfica, dimensión histórica y dimensión teológica. Dimensión literaria. La Biblia es, ante todo, un libro. Todo el mundo tiene o conoce lo que es una Biblia. Una Biblia no es un vídeo, no es una imagen, no es un dibujo, no es un texto escrito. Es un hecho literario. Es palabra escrita. La Biblia, lo primero que vemos de la Biblia es que es un fenómeno literario. Por tanto, para poder comprender la Biblia tenemos que tomarnos en serio su aspecto literario. Si no, no entendemos la Biblia. No podemos interpretar la Biblia como interpretamos una película o como interpretamos una pintura de Goya o como interpretamos, sino que tenemos que tener las leyes de los textos literarios. La primera dimensión, la más inmediata, la más evidente, no es la más importante, pero sí la primera, la más evidente, es que la Biblia es un libro. Bueno, como veremos, es un conjunto de libros. Dimensión literaria de la Biblia. Después, la Biblia es un conjunto de textos que nos hablan de lugares que no son los nuestros, de tierras que no son las nuestras. Hablan del río Jordán, hablan de Egipto, hablan de la tierra de Israel, hablan de Jerusalén. Bien, entonces, para comprender bien la Biblia, tenemos que tener una introducción a los lugares bíblicos. Si no hay un mapa bien comprendido, comprendido por nosotros, de los lugares de Tierra Santa, de los lugares de la Revelación, es muy difícil que entendamos la Biblia. Es importante esta dimensión, la dimensión geográfica, porque además, no olvidemos que no solamente como marco geográfico para comprender los textos, sino que la gran promesa, el gran contenido de la Biblia, es la promesa a un pueblo de la posesión de una tierra. Por lo tanto, la geografía es parte fundamental del mensaje bíblico. La tierra y la peregrinación, el camino por la tierra. Entonces, la dimensión geográfica, como veremos, es fundamental para comprender correctamente la Biblia. Después, la Biblia nos cuenta, tiene relatos de unos personajes de unos lugares lejanos a nosotros y lejanos también en el tiempo. La Biblia es un libro del pasado, que cuenta historias de un pasado aún mayor, lejano a nosotros. Si no comprendemos bien ese pasado, si no comprendemos bien el marco de la historia bíblica, es muy posible que nos hagamos un poquito de lío en nuestra cabeza a la hora de leer los textos. Entonces, conviene, es fundamental, una introducción histórica a la Biblia. Y como antes, no solamente porque la historia bíblica es un marco fundamental para comprender los textos, sino porque la historia es también el contenido de la revelación bíblica. Dios no se revela tanto en textos, veremos, como en acontecimientos históricos que llegan a nosotros a través de los textos. Entonces, comprender bien la historia nos ayudará a entender, desde su marco, los sucesos bíblicos y también a comprender el mensaje teológico de la Biblia que tiene que ver con la intervención de Dios en la historia. Pero después, la Biblia no es sólo un lenguaje escrito humano sobre lugares lejanos e historias antiguas, sino que la Biblia pensamos que es un libro fundamentalmente religioso. La Biblia es palabra de Dios. Entendiendo, vamos a explicar un poquito este de Dios, este genitivo, desde dos puntos de vista muy sencillitos. El genitivo, en este caso, puede ser genitivo objetivo y genitivo subjetivo. El genitivo objetivo es que el genitivo es el objeto del antecedente. ¿Qué significa, entonces, palabra de Dios genitivo objetivo? Palabra que tiene como objeto a Dios. La Biblia no es un libro de geografía. La Biblia no es un libro de literatura, una novela al caso. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro sobre Dios. Palabra sobre Dios. Palabra de Dios. Genitivo objetivo. En esto comparte también la Biblia con otros textos bíblicos, con otros textos fuera de la Biblia. Pues ahí las homilías del Papa, el Corán, otros muchos textos de la antigüedad, son libros sobre Dios. Libros religiosos. No entenderemos la Biblia si nos quedamos en estas dimensiones previas. Lo esencial de la Biblia es que es un libro religioso, un libro que nos aboca a Dios, un libro en el que el hombre se atreve a hablar de Dios. Pero también la expresión palabra de Dios aplicada a la Biblia es genitivo subjetivo. ¿Qué significa eso? Que el genitivo es el sujeto del antecedente. Dios habla en la Biblia. Es lo que decimos en la misa cuando leemos una lectura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, Dios acaba de hablar. La Biblia no es solo palabra sobre Dios, genitivo objetivo, sino que es palabra en la que Dios habla. Genitivo subjetivo. Los cristianos pensamos que la Biblia, y solo la Biblia, esencialmente, como texto, como texto escrito, es palabra de Dios. Y ahí el concepto más importante de todo lo que diremos en esta introducción es por qué es la Biblia palabra de Dios. ¿Por qué habla Dios en la Biblia? Porque son textos inspirados. Hay muchos textos sobre Dios, pero en los que Dios no habla. No habla menos de la forma directa e intensa como habla en la Biblia. Nosotros, cuando leemos un texto religioso, aunque sea de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, del Papa, no decimos palabra de Dios. Pueden ser verdad, son enriquecedores, pero Dios no habla ahí. Incluso una homilia de un sacerdote, una explicación de la Biblia en estos vídeos, no es palabra de Dios. La palabra de Dios, la entendamos mal, la entendamos menos, la entendamos más o menos, es la Biblia, los textos bíblicos. Por eso es muy importante, como decimos tantas veces, el acceso al texto. Entonces, vamos a afrontar una introducción a la Sagrada Escritura desde estas cuatro dimensiones. Dedicaremos un vídeo a cada una de estas dimensiones para intentar acercarnos de una forma sencilla y, esperamos, sapiencial creyente a esta joya para nosotros los creyentes, que es la palabra de Dios. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Os invitamos, entonces, en este vídeo, a tomarnos en serio, muy en serio, no seamos fundamentalistas, la dimensión literaria de la palabra de Dios. Tomarse en serio las reglas del texto, las reglas literarias. Y por esta introducción literaria, vamos a dividirlo en cuatro partes. Primero, Biblia significa, en griego, conjunto de libros. La Biblia es un libro de libros. Entonces, ya tomarse en serio eso nos ayuda mucho a entenderlos correctamente. No podemos entender todos los libros igual cuando son de épocas diferentes, de autores diferentes, con perspectivas diferentes. Entonces, la Biblia como conjunto de libros. Después, lenguas originales en las que se han escrito los textos bíblicos. Importante, el Espíritu Santo se compromete a inspirar a los autores originales, no las traducciones, en principio. Entonces, es palabra de Dios aquello que traducimos en tanto en cuanto es fiel al original. Lenguas bíblicas. Luego, también, hemos perdido los textos originales. ¿Cómo podemos saber el texto original cuando traducimos un libro? Porque tenemos muchas copias. Pero, ¿cómo se reconstruye el texto original? Importante, y también, quizá el concepto más importante de todos, para comprender bien la Biblia, tenemos que tener en cuenta los géneros literarios, como también la Iglesia ya reconoce. Vamos a ir paso por paso diciendo estas cuatro dimensiones del aspecto literario de la Biblia. La cultura del libro, del texto escrito, ha marcado nuestra historia y nuestra cultura para siempre. La Biblia ha sido clave en esto. Vamos a recorrer un poquito, como introducción, los diversos libros de la Biblia, que, transmitidos, leídos y meditados, han configurado para siempre nuestra cultura. Vamos con la primera parte, entonces, los libros bíblicos. La Biblia como conjunto de libros. No se puede entender como un libro que se hubiera escrito por un autor, en un momento, del principio al final, sino que fueron escritos por autores diversos, en épocas diversas, desde perspectivas diversas, con géneros literarios diversos. Entonces, la Biblia como conjunto de libros. Tenemos que distinguir, en primer lugar, la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, que no es exactamente lo mismo que nuestro Antiguo Testamento. La Biblia que hoy, los judíos siguen teniendo como Biblia inspirada. Tengamos en cuenta también, en la historia de la Biblia hebrea, tenemos tres momentos. Antes de Cristo, fue escrita la Biblia hebrea, con reediciones, con momentos, con reinterpretaciones, pero se fue escribiendo y estaba abierta la revelación. Después, en el siglo I después de Cristo, acabando en el siglo II después de Cristo, se va fijando tanto el canon de los libros bíblicos hebreos, esto es un ejercicio post-cristiano, después de Jesús, y también se fija el texto consonántico. Es decir, el hebreo es un idioma que solo tiene consonantes, entonces se fija que no se varíen consonantes. Está inspirado estos libros y con estas consonantes exactas. La labor de los escribas era muy importante en este aspecto. No se puede añadir ni quitar nada, porque esto es sagrado, esto es canónico. Entonces, después de Cristo, ya se había empezado antes, pero la fijación definitiva, tanto del texto consonántico de cada palabra de la Biblia, como del conjunto de libros bíblicos hebreos, se fija después de Cristo. Y, en torno al siglo V, un poquito antes, un poquito después, se fija también la pronunciación, el texto vocálico, diríamos, para que no haya confusiones, y lo hicieron los masoretas, los hombres de la tradición, sobre todo en torno a Galilea, Tiberias, Seforis, por ahí fue, donde los masoretas, y las Biblias que tenemos actualmente en hebreo, pues están fijadas, están tomadas desde los textos masoreticos, que tienen, por eso, puntuación, tienen puntitos, que son las indicaciones de los masoretas, para ver cómo se debe pronunciar sin confundirse. También pusieron en las márgenes, algunos comentarios, los masoretas. Aquí tenemos lo que sería la edición moderna de la Biblia hebrea. El texto hebreo, ¿de acuerdo?, donde aparecen esos puntitos, que son las vocales, y también los comentarios de los masoretas, que estaban también en el margen. Entonces, la Biblia hebrea, esta está basada en un manuscrito de Leningrado, del siglo XI, que ha llegado hasta nosotros, que se compone de tres partes, como pone aquí, Torah, Nebim, Ketuvim, como hemos dicho aquí, Torah, Nebim y Ketuvim. La Biblia hebrea tiene tres grandes partes, como ya aparece en algunos textos bíblicos. El prólogo del Sirácida, del Eclesiástico, nos dice ya que la ley, los profetas y los escritos son difíciles de traducir, o sea, ya ahí se explicita la triple división de la Biblia hebrea. También en el Nuevo Testamento aparece, no se habla del Antiguo Testamento, se habla de ley y profetas, o ley, profetas y salmos. Las tres, hay dos principales dimensiones, ley y profetas, y una tercera que serían los salmos y otros escritos. Entonces, podemos decir que la Biblia hebrea se divide en estos tres bloques, que vamos a ver, ley, profetas y escritos. Por eso, la Biblia se le llama TNK, consonantes, sin vocales, pero que se lee Tanak, ¿verdad? Esto es la Biblia hebrea, ley, profetas y escritos. ¿Y cuáles son los libros concretos de cada uno de estos conjuntos bíblicos? Para los judíos, la ley, la Torá, no es un conjunto de leyes principalmente, sino un conjunto de libros, que son cinco. Lo que nosotros llamamos Pentateuco en griego, cinco estuches, cinco tomos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es la Torá, que para el judaísmo hay jerarquía en la Biblia, es la parte fundamental de la Biblia. Estos cinco libros, la Torá, la esencia de la Biblia hebrea, la Torá de Moisés. Después tenemos los profetas, que se subdividen en dos, profetas antiguos, profetas anteriores, y profetas posteriores, o profetas escritores, que se corresponden con nuestros profetas, porque son profetas que tienen cada uno su libro. Profetas anteriores serían libros históricos que nos hablan de profetas, como Elías y Eliseo, y otros, Natán, Gad, que no han escrito ningún libro. No está el libro del profeta Natán, el libro del profeta Elías, sino que son profetas más antiguos que aparecen relatados en estos libros. Los profetas anteriores son estos seis libros, Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. Hoy, la exégesis moderna llama a este conjunto bíblico, desde una tesis de Martin Knoth, la historia deuteronomista, que va de la conquista de la Tierra, Josué, al exilio, a la expulsión de la Tierra, Segunda Reyes. Muy interesante para comprender esto profundamente. Entonces, un conjunto de libros que los hebreos siguen llamando profetas anteriores, porque nos cuentan historias de profetas, y porque la historia que se cuenta, y David y los reyes, se cuenta desde el punto de vista profético, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Luego veremos. Luego, profetas posteriores o escritores a partir del siglo VIII, Amós es el más antiguo, los profetas escritores, que se excluyen a su vez en dos, tres mayores y doce menores. Los tres mayores, por este orden, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los doce menores, buscados en cualquier Biblia, un montón de profetas, no vamos a ponernos aquí, doce profetas menores. Muy diferentes. Algunos, como Oseas, no son tan menores. Otros, como Abdias, pues son muy pequeños, muy menores. Otros no son casi profetas, sino que son casi relatos, Jonás. Entonces, muy diferentes. El libro de los profetas menores. Acordaos también, por cierto, el tres más doce, tres grandes patriarcas en la Biblia, doce hijos, doce tribus de Israel. Tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, doce hijos de Jacob. El tres y el doce, importante para el Antiguo Testamento. Este es el segundo bloque más importante. No es tan importante como la ley, pero es más importante que el tercer, que sería, ya no tienen nombre, los demás textos, los demás escritos. Dentro de este resto de escritos, tenemos los cinco rollos, Megillah significa rollo, que se abría Megillot en plural, femenino plural, rollos, que se leen en las principales fiestas de Israel. Alguna vez hemos hablado en estos vídeos de estos textos. Cantar de los Cantares, que se lee en la fiesta de Pascua. Libro de Ruth, que se lee en la fiesta de Pentecostés, la siega. Lamentaciones, que se lee en la fiesta de la destrucción del templo, en el mes de agosto. Cogelet, o Eclesiastes, que se lee a principio de año agrícola, en otoño, en la fiesta de los tabernáculos. Y Esther, que es el relato originario de la fiesta de Purim. Además de esos cinco Megillot, de esos cinco rollos, tenemos otros libros, ¿verdad? Libros sapienciales, Proverbios y Job. Libros de los Salmos, el más importante quizá de todos ellos. Otro libro, Daniel, que es un libro apocalíptico, aunque en la tradición griega, y después pasó así a la Vulgata, la tradición cristiana, se consideró un profeta mayor. Por eso veréis en algunos sitios que no son tres, sino cuatro profetas mayores, en la capilla de Sistina, los cuatro profetas mayores, porque a estos tres profetas mayores hebreos se añade Daniel como profeta también mayor. Primera y segunda crónicas, que son históricos, es Dras y Nemías. Tenemos aquí el conjunto de la Biblia hebrea que compartimos nosotros con los judíos, también con los protestantes. Estos son los libros del Antiguo Testamento que compartimos. Pero los cristianos creemos que hay más libros en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos 39 en total, y el Antiguo Testamento para nosotros tiene 46 libros. O sea, nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento, es en siete libros más amplia que la Biblia hebrea. ¿Por qué? La Biblia, nuestro Antiguo Testamento, Estamos todavía en la época del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo. Como sabéis por historia, Alejandro Magno consigue conquistar hacia oriente el Imperio Persa y una batalla fundamental, la Batalla de Isos, donde Alejandro Magno vence a Darío de Persia. Y a partir de ahí, como fecha clave, podríamos decir, comienza lo que se llama la época del helenismo, la extensión de la cultura griega en todo el Oriente. Entonces, la lengua franca, la lengua habitual y normal para las transferencias, para la comunicación, para la cultura, va a empezar a ser ya no el hebreo, o el arameo, como era antes, sino el griego. Entonces, todo el mundo empieza a hablar griego. También los judíos, especialmente los judíos que vivían fuera de Palestina, los judíos de la diáspora. Y especialmente se va a convertir en capital del helenismo, una ciudad de Egipto fundada por Alejandro, Alejandría de Egipto. Entonces, con el tiempo, los judíos que viven en Egipto no comprenden bien el hebreo, y también hay un rey, Ptolomeo II Filadelfo, en estas fechas, siglo III a.C., que quiere tener una gran biblioteca en Alejandría y quiere tener todos los libros de la antigüedad. Entonces, dice la tradición, está la Carta de Aristeas, que es una carta legendaria, que nos habla un poquito simbólicamente, legendariamente de todo esto, que pide a Palestina unos expertos que le traduzcan. Entonces, los judíos mandan seis ancianos, seis expertos por tribu, y mandan a 72 ancianos. Para que traduzcan la Biblia del hebreo al griego. Por la biblioteca de Ptolomeo, pero también para que comprendan, en el fondo, debajo de todo esto hay una cuestión de historia, que es que los judíos de la diáspora comprendan la Biblia, puedan leer la Biblia porque ya no comprenden bien el hebreo. Entonces, se hace esa traducción, históricamente sucedió, y lo que nos dice la Carta de Aristeas, que fueron a la isla de Faros, cada uno de los 62 estuvo en un sitio distinto, y cuando cotejaron las traducciones, que cada uno hizo por su cuenta, coincidían todas. Es decir, la Carta de Aristeas, después también Filón de Alejandría, intentan defender la inspiración de la traducción de los 70. Como fueron 72 ancianos, pues se llama la traducción de los 70, que se expresa así en números romanos. Es la traducción griega de la Biblia hebrea. Primero se tradujo la Torá, fue lo primero, y después ya se fueron traduciendo otros libros posteriormente. Pero el canon no estaba cerrado. Entonces, además de traducirse estos libros de la Biblia hebrea, que hemos visto antes, se escribieron nuevos, bien en hebreo, que también siguieron siendo traducidos, o bien en griego. Entonces, la Biblia de los 70 es más amplia que la Biblia griega. Y de ahí vienen nuestros libros del Antiguo Testamento, que no están en la Biblia hebrea. De hecho, tenemos siete libros que han llegado a nosotros a través de la Biblia griega, y que los católicos consideramos canónicos, consideramos inspirados, que son Primero y Segundo Macabeos, Sabiduría, Sirácida, Baruc, Judit, Tobías, y algunos trozos de Daniel y Esther, porque Daniel y Esther son de la Biblia hebrea. Pero en la Biblia, buscadlos, la Biblia cristiana, la Biblia católica, tiene más amplios, tiene una reedición aumentada de estos dos libros. Entonces, siete libros más algunos añadidos. En la Biblia de los 70, además de estos siete libros, hay más libros. Tercer y Cuarta Macabeos, Primero de Esdras, Las Súdas de Salomón y otros. Que los católicos no hemos considerado inspirados. A estos libros les llamamos apócrifos, escondidos, y a estos libros les llamamos deuterocanónicos. Es decir, son los que han entrado en el canon en segundo lugar. La Biblia hebrea, esos 46 libros, 39, perdón, de la Biblia hebrea serían los protocanónicos. Aunque más bien serían los libros que todos aceptan y los libros dudosos que solo hemos aceptado los cristianos desde la iglesia primitiva. Aunque también algunos se dudaron. De hecho, la iglesia protestante, en algunos casos, tampoco aceptan estos libros. Entonces, nuestro Antiguo Testamento se compone de 39 libros de la Biblia hebrea protocanónicos y siete libros de la Biblia griega deuterocanónicos. Algunos están seguramente escritos en hebreo, como Primero Macabeos, o como Tobías, pero están traducidos, han llegado a nosotros solamente, o como si era ácida, han llegado a nosotros solamente en la versión griega. Entonces, aquí comprendemos los textos de nuestras Biblias. Además de nueva traducción, también el texto griego reorganiza los textos de otra forma. Lamentaciones, Ruth, los cambia de sitio, reorganiza también los libros, que un poco va a pasar también a nosotros. Daniel, hemos dicho antes, como profeta mayor. Entonces, se da un avance. Todavía no ha terminado la historia de la revelación. Claro, esta Biblia es la Biblia del judaísmo del siglo I. Es la Biblia que utiliza Jesucristo, es la Biblia que conocían los apóstoles, la Biblia que los santos padres utilizan. Pero, como era utilizada por los cristianos, en el siglo I, II, después de Cristo, I, II, los judíos empezaron a separarse de ella. Porque era utilizada por los cristianos también para justificar ciertas teologías suyas, como lo de que la Virgen está encinta. Entonces, se retraducen al griego otras versiones. Hay otras versiones también post-cristianas, o en la época del cristianismo, que son Áquila, Símaco y Teodoción. Son otras versiones al griego de la Biblia hebrea. Para que no sean los 70, que es un poco la Biblia que pasó a ser el texto cristiano del Antiguo Testamento. Entonces, ya comprendemos cuáles son, dónde están los 39 libros, 39 más 7 libros del Antiguo Testamento para los cristianos. Una pregunta que queda en el aire es, ¿está inspirada la traducción de los 70? Las traducciones no están inspiradas al español, al latín, son traducciones, pero esta traducción es pre-cristiana. ¿Forma parte de la historia, de la revelación, la traducción griega? Por ejemplo, el texto, lo hemos dicho, el texto de Isaías 7, dice, la doncella está encinta. En cambio, la Biblia griega dice, la virgen está encinta. ¿Se habría podido escribir Mateo 1, la virgen María está encinta, si no se hubiera traducido la Biblia al griego, donde se eligió la palabra virgen, donde ponía la palabra joven, que puede ser virgen o no virgen? Muchos autores piensan que la traducción al griego de los 70 sí está inspirada, porque supuso en este texto y en otros textos un gran avance en la revelación. Y luego fue la Biblia que utilizó, que utilizó el Nuevo Testamento, que utilizaron los padres de la iglesia, que utilizó la iglesia primitiva. Es un problema abierto. La Biblia hebrea está inspirada. Está inspirada la traducción griega. San Jerónimo diría, más bien no. San Agustín diría, más bien sí. Problema abierto, donde también podemos dar nosotros nuestra opinión. Tenemos una traducción francesa y también ya una traducción al español de la Biblia griega. No solamente está editada una edición crítica de la Biblia griega, que se puede comprar y leer, sino también una traducción al castellano de la Biblia griega. Aquí tenéis el primer tomo, el Pentateuco. Quien quiera también conocer y trabajar este texto, puede hacerlo. Y también tenemos ediciones críticas, ahora se ha hecho una recientemente muy novedosa, sobre la Vulgata, el texto de San Jerónimo en latín, que también para estudiosos y para quien quiera leer la Biblia en latín, pues también lo puede utilizar. Es muy importante que tengamos eso, acceso a las fuentes y acceso a la historia de la interpretación y de la traducción de los textos bíblicos. Es este buen momento para hacer un pequeño paréntesis y hablar de lo que es el Targum. Hemos dicho que el hebreo dejó de ser la lengua franca de las relaciones internacionales, pero también la lengua materna de los judíos. Para muchos empezó a ser el griego, pero antes, a partir del exilio, 587 a.C., con el imperio persa, el arameo empieza a ser la lengua franca del imperio persa. Entonces, muchos judíos empiezan a hablar arameo. De hecho, parece que la lengua materna de Jesús, 500 años después, 500 y pico años, fue el arameo. Entonces, la Biblia estaba en hebreo. Entonces, antes incluso de los 70 y también en la época de los 70, se empezó a desarrollar una versión aramea de la Biblia que llamamos Targún. Esta versión tiene tres características principales y es que es en arameo, no es en hebreo, ni es tampoco, aunque es una lengua muy parecida al hebreo, no es en griego, es de forma oral, no se ponían por escrita, aunque se transmitían de memoria, ¿no? Es una traducción oral del hebreo al arameo y es una traducción de otra característica interpretativa, no es literal, sino parafraseada. No solamente se traduce lo que significa el texto literalmente, sino que se da lo que se entendía de ese texto en aquella época, o sea, se interpreta, se da una exégesis, ¿no? Por eso, el Targún, más que para conocer el texto original hebreo, nos ayuda a entender cómo se comprendía el texto hebreo en aquella época. Con el tiempo, estos Targumim, Targumes en plural, se pusieron por escrito sobre todo a partir del siglo V d.C., aunque en Qumran se ha encontrado ya el Targún de Job, que sería del siglo I a.C., un poco antes quizá, primero después de Cristo. Entonces, aunque eran orales, después se ponen por escrito y por eso los conservamos. Muchos textos del Nuevo Testamento hacen referencia a estos Targumim, a la forma de entender que el judaísmo tenía los textos del Antiguo Testamento. En San Juan, no comprenderíamos muchos textos de Juan o de Pablo si no comprendemos los Targumim. O sea, no solamente podemos conocer el éxodo o el génesis, sino el Targum del éxodo, porque es tal y como se entendía el éxodo en aquella época. Y algunas referencias del Nuevo Testamento no son al éxodo directamente, sino al Targum del éxodo. Entonces, aunque no añada libros, aunque no sea como los 30, pero es importante conocer también el mundo de los Targumim. Y además, en España, desde siempre ha habido una gran escuela de exegetas que han trabajado este tema. El Targumim Todo esto en cuanto al Antiguo Testamento, a los libros de la Primera Alianza, a los libros antes de Cristo. Vamos ahora a ver el conjunto de libros que forman el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Y depende de cómo vamos a dividirlos de esta forma, por si ayuda, aunque siempre con un poquito de discusión y diálogo, a ver qué os parece. El primer bloque sería sinópticos, evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. Los evangelios realmente son cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los tres primeros tienen una especificidad propia, son sinópticos, se pueden interpretar juntos. Por eso Juan se suele quitar de aquí, porque además forma parte de un gran corpus donde otros textos se parecen. Entonces pasamos Juan a este segundo bloque y lo quitamos del primer bloque. Pero en cambio, el libro de Lucas es el primer tomo, como sabemos, de una gran obra en dos tomos que es Lucas y Hechos. Por tanto, no se puede interpretar Lucas aislado, sino junto al libro de los Hechos. Por tanto, quitando a Juan y poniendo Hechos con Lucas, el primer bloque que se debe estudiar son evangelios sinópticos y Hechos y Hechos de los Apóstoles. Cuatro libros. Corpus Juanneo. Pues daría a Juan las tres cartas de Juan, toda la primera que se escribieron para interpretar correctamente el Evangelio y luego un texto cercano a Juan, aunque hay discusión si el autor es Juan, el apóstol, el discípulo amado, es distinto el mismo que el Evangelio, pero en cualquier caso es un texto que pertenece al ámbito de la escuela juánica que es Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos también cinco textos que serían el corpus juánico, el cuerpo de textos que tienen que ver con Juan. Después del corpus paulino, las cartas de Pablo, trece cartas de Pablo que suelen dividirse en tres bloques. Las últimas, las cartas pastorales porque van dirigidas a pastores que son pastorales, que son primera y segunda, Timoteo y Tito. Las cartas de la cautividad que aunque son más, veremos, pero suelen considerarse colosenses y efesios, juntas. Tenemos las cartas de la cautividad y luego las grandes cartas paulinas auténticas, ahora veremos por qué se llama así, que son romanos, primera y segunda corintios, gálatas, filipenses, primera y segunda y segunda, tesalonicenses y filemón. Aquí nos saldrían las trece grandes cartas, las trece cartas de Pablo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece cartas paulinas. La cautividad es porque fueron escritas desde la cautividad, también filipenses y filemón y según a Timoteo, pero aquí prevalece el criterio de los autores modernos de la autenticidad. Colosenses y Efesios se duda de que fueran escritas por Pablo directamente y no quizá por un discípulo, por un colaborador, pues aquí estarían arriba las cartas más auténticamente paulinas, aunque algunos dudan de segunda y tresalonicenses. Después estarían, o sea, siete grandes cartas paulinas más una, dos cartas dudosas y otros piensan que la carta de los pastorales ciertamente no serían de San Pablo sino de un discípulo de lo suyo. Tenemos puestos de más paulinas a menos paulinas, aunque como algún día estudiaremos en San Pablo, pues todo esto quizás se podría explicar muy bien desde la labor del secretario en la redacción de las cartas paulinas. Bien, trece cartas paulinas. Alguno preguntará, ¿no eran catorce? Trece cartas paulinas. Después las cartas católicas que son un número simbólico también siete, se llaman católicas porque son cartas no dirigidas a una comunidad como las de Pablo, romanos, colosas, éfeso o a Timoteo, sino cartas escritas a toda la iglesia, cartas escritas a la universalidad de la iglesia, católicas. Pero también son en el fondo las cartas no paulinas del Nuevo Testamento y son siete por este orden, han pasado siempre en las Biblias del Occidente Cristiano, que es el orden que pone Pablo en Gálatas de los apóstoles que saludó. La carta de Santiago, las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan y la carta de Judas. Siete cartas, pero, claro, las tres cartas de Juan ya las hemos puesto aquí, porque además de ser católicas son juánicas, entonces ponéis donde queráis, pero normalmente se estudian con el texto de Juan y por eso las borraríamos de aquí, ¿verdad? Entonces, siete cartas que al final se nos quedan en cuatro cartas católicas que se ven estudiar juntas. Y luego un pobre texto, bueno, pobre, es muy rico porque es precioso y profundísimo, pero que está aquí un poco aparte, que en alguna tradición se ha puesto como carta paulina, pero hebreos no dicen ningún sitio que sea paulino, nunca aparece Pablo, explícitamente, nunca. Entonces, suele estudiarse con las cartas católicas, pero no es una carta católica, o puede estudiarse con las cartas paulinas, pero no es una carta paulina, aunque tenga ciertas semejanzas con Pablo. Entonces, un escrito un poquito especial, una homilía preciosa, seguramente el texto culmen del Nuevo Testamento, que sería muy interesante estudiar, a ver si algún día también le dedicamos aquí algún vídeo a esta preciosa carta a los hebreos, texto fundamental. Entonces, 27 libros que podríamos estudiar en estos cuatro bloques, sin ópticos y hechos, corpus juaneo, corpus paulino, cartas católicas y hebreos. Al ser palabra humana, al ser palabra escrita, la Biblia se ha escrito en un lenguaje a partir de Babel, ¿verdad? Las lenguas se han confundido y cada una hablamos nuestra lengua y no es insignificante la lengua en la que hablamos. La traducción nunca es del todo exacta, ¿no? Nos configura mucho la lengua en la que hablamos, también para la forma de expresar, la forma de comunicarnos, la forma de amar. Por eso, tomarse en serio la encarnación de la palabra y saber que Jesús fue un judío del siglo I, es un judío del siglo I y saber que la Biblia está escrita en la lengua que está escrita. Hay muchas traducciones de la Biblia, algunas antiguas, hemos dicho en los 70, al griego, el Targum, al arameo, que son versiones pre-Nuevo Testamento, antes de pre-cristianas. Luego también está la Peshita, una antigua versión, versión científica, traducciones, una versión al siríaco, después también está la Vulgata, famosa traducción del San Jerónimo al latín, la Betus Latina más antigua que la Vulgata, también traducida al latín, la Betus Latina es traducción del griego al latín, la Vulgata es traducción del hebreo al latín, también traducida al copto, al georgiano, hay muchas traducciones. ¿Cuál sería el texto original en el que fue escrita la Biblia? Pues hay tres idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, aunque hay algunas palabras, en Génesis, por ejemplo, y sobre todo largos textos en Daniel y en Esdras, buscadlos luego si queréis que se encuentran fácilmente, cuyo original está escrito en arameo, lengua muy parecida al hebreo, pero no exactamente igual, son lenguas distintas aunque se escriban igual. Y luego el griego del Antiguo Testamento al menos estos dos textos han sido escritos en griego, segundo Macabeos y sabiduría, y otros textos aunque parece que han sido escritos en hebreo o en arameo, Eclesiástico, Primero Macabeos, Judit o Tobías nos han sido transmitidos en griego, en la versión griega. Y luego todo el Nuevo Testamento, aunque sobre esto hay discusión, pero yo creo que hoy en día la mayor parte de nosotros están de acuerdo, todo el Nuevo Testamento ha sido escrito íntegramente en griego. Entonces tres lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego. E insisto, la lengua nos configura, por eso es fundamental para estudiar la Biblia que algunas personas al menos sepan estas lenguas para que nos expliquen un poquito el significado original de los textos y nosotros, fiándonos de ellos, pues podemos comprender un poquito mejor lo que la Palabra de Dios nos dice. Siempre tenemos que saber que cuando decimos la Biblia dice, estoy leyéndola en inglés o en español, la traducción de este señor dice que puede estar equivocada. En general no, hay gente que traduce, pero el Espíritu Santo no se compromete con las traducciones modernas, sino que el Espíritu Santo se compromete con el lenguaje original. Entonces es fundamental que sigamos teniendo estudiosos que estudien las lenguas bíblicas para que hagan una exégesis profunda en el texto original de la Biblia. Apresúrate a venir a mí cuanto antes porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo pues es muy útil para el ministerio. A Tíquico le he mandado a Éfeso. Cuando vengas tráeme el abrigo que me dejé en Troade, en casa de Carpo y los libros, en especial los pergaminos. Después de haber trabajado un poquito sobre los conjuntos de libros bíblicos y las lenguas de la Biblia, pasamos ahora a un tercer punto que sería texto y versiones. ¿Dónde están los textos originales de la Biblia? Digamos un poquito alguna palabra sobre en qué se escribía en la antigüedad que no era en papel. Ciertamente como lo escribimos que proviene de China hasta escribir sobre papel. Bueno, ahora ya sobre papel, ahora ya sobre la escritura electrónica no le falta ni papel. Pero antiguamente ¿en qué se escribía? Bueno, pues sabéis que los pueblos más antiguos que pusieron por escrito su lengua escrita está en Mesopotamia y en Egipto ahí comienza la historia cuando se pone por escrito la palabra en torno al tercer milenio antes de Cristo, tres mil y pico antes de Cristo. Sobre todo se escribía antiguamente en arcilla con una cuña se llama escritura cuneiforme esta cuña que se escribía una cuña que dejaba la huella en arcilla y que dependiendo de cómo se ponía pues iban formando no letras sino sílabas porque las escrituras más antiguas no eran fonéticas sino silábicas, ¿verdad? a cada signo le correspondía una sílaba no un fonema como después veremos parece que el ugarítico y el hebreo son las lenguas más antiguas fonéticas y no silábicas y también un gran avance en la lengua. Sobre arcilla escritura cuneiforme a partir sobre todo de Mesopotamia del 3500 a.C. y siguientes aquí tenemos algunos lugares fundamentales donde se han encontrado muchos textos Ebla y Mari en la actual bueno y Ugarit también está en la actual Siria son lugares de la antigua influencia mesopotámica Ugarit sería más bien Canaán ahí se ha encontrado la lengua fonética más antigua el ugarítico bien pues lugares importantes de la antigüedad donde tenemos escritura cuneiforme la lengua fundamental el sumerio el acadio el ugarítico bien sobre arcilla después sobre todo en Egipto ahí tenemos mucho barro mucha arena aquí tenemos muchas plantas los papiros una planta que se seca después se van poniendo se construyen hojas de papiro y nos constan papiros también en Egipto desde el 3000 a.C. y después y siguientes Jeremías 36 es un texto donde aparece el uso del papiro en la escritura el rollo papiro este papiro tiene un problema es un vegetal se conserva poco pero eso se ha conservado solamente en lugares muy secos muy secos en cuanto hay humedad pues se pudre se han conservado pocos papiros pero se van conservando algunos papiros antiguos vegetal después está el pergamino que es sobre piel ese animal en la parte de atrás de las pieles de cabra o de otros tipos de animales y se llama pergamino porque aunque no se inventó en Pérgamo fue en la ciudad de Pérgamo siglo I desde Cristo donde se desarrolló sobre todo esa escritura en esta piel de cabra y por eso tomó el nombre de pergamino es más caro que el papiro mucho más caro pero se conserva mejor también tenemos un texto muy importante de Pablo donde pide que por favor le traigan los pergaminos que le interesan mucho papiro y pergamino y también se podría escribir en piedra pero textos más importantes y más aquí os he puesto algunos textos del Antiguo Testamento para que busquéis y leáis como las tablas de piedra de Moisés por ejemplo textos importantes de la Biblia Éxodo de Deuteronomio en Josué donde aparece la importancia de grabar en piedra las cosas en la antigüedad también se han descubierto algunos textos que están los más famosos el código de Han Murabi en piedra y también la estela de Mesaj del rey de Moab que nos habla de reyes de Israel es muy interesante desde el punto de vista arqueológico e histórico entonces piedras donde se escribían se grababan textos antiguos que se han conservado entonces tenemos cuatro principales materias donde se escribía en la antigüedad después los papiros los pergaminos las hojas se podían unir para formar más a veces y luego se enrollaban la forma más antigua de unir hojas era el rollo os hemos dicho antes las meguillot la meguillá o rollo y a partir del siglo primero segundo después de Cristo parece que relacionado con el avance del cristianismo se empezó a inventar el códice que es una forma de unir los textos nuestro autor de libros que no se unen seguidas las hojas y después se enrollan sino que se van uniendo en un punto y se va formando lo que llamamos libro los códices por eso cuando en algunas pinturas se dibuja a María de Nazaret con un librito leyendo es un anacronismo porque en tiempos de María aparte de que habría que preguntarse si María sabía leer o no es otro tema pero en tiempo de María no había códices no había libros había rollos entonces el códice van a hacer un poquito después para unir más cómodamente las hojas del pergamino o las hojas del papiro y así poderlo utilizar más fácilmente porque se leía mucho en la antigüedad entonces estas son las formas de escribir que han pasado también a nosotros la pregunta es ¿tenemos los originales de los libros bíblicos? ¿tenemos algún texto escrito por la mano de Pablo? ¿por la mano de Isaías? el Antiguo Testamento es difícil el Nuevo Testamento ¿se conserva algún texto original de puño y letra de los textos bíblicos? Hemos hablado antes que cuando tenemos una traducción no podemos decir demasiado deprisa porque la Biblia dice lo dice en tanto en cuanto esta traducción es fiel al original ahora bien ¿el original dónde está? ¿dónde cómo podemos cotejar nuestras Biblias con el original? ¿dónde están los textos originales? pues tenemos que decir que no conservamos ningún texto original de puño y letra de su autor de los libros bíblicos no se conserva ninguno a lo mejor algún día encontramos alguno que podemos pero hoy por hoy no se conservan entonces lo que conservamos son copias copias tenemos sobre todo tres tipos de los manuscritos por ejemplo hebreos antiguos manuscritos griegos son copias del texto original manuscritos antiguos cuando son copias luego también tenemos citas que se llaman testimonios indirectos los santos padres por ejemplo muy antiguos citan textos griegos testimonios directos los manuscritos que tenemos papiros pergaminos códices las citas antiguas de los padres por ejemplo y también las versiones antiguas la Vulgata cuando San Jerusalén lo tradujo en el siglo IV está traduciendo tiene un texto hebreo delante muy antiguo que nosotros no conservamos entonces la traducción de la Vulgata nos ayuda a comprender que había un texto debajo muy antiguo entonces esto lo conservamos entonces aquí hay una labor científica fundamental que es el comienzo de la exégis que se llama crítica textual y es que partiendo de estos textos que tenemos tenemos que reconstruir el texto original intentar reconstruir el texto original que no tenemos texto original reconstruido es una labor científica tiene unas reglas con unos criterios externos e internos por ejemplo pues un texto más breve es preferible a un texto más amplio porque el copista tiende no a quitar cosas sino a poner cosas a explicar cosas o un texto tenemos los textos el más difícil de entender suele ser el más original porque un copista no pone a posta un texto más difícil sino si ve un texto difícil lo que intenta es ponerlo más fácil entonces ahí son reglas y también digamos que no es tampoco absolutamente sino que hay pequeñas variantes por eso necesitamos para estudiar ediciones críticas de la biblia ediciones críticas del texto hebreo antes os he enseñado uno ediciones críticas del texto griego que nos dice lo que dice un manuscrito pero debajo otras variantes y cada exegeta a la hora de hacer exégesis de una perícopa de un texto tiene que estudiar las variantes para ver cuál es más verosímilmente el texto original pero también aquí una de las consecuencias de esto es no podemos ser fundamentalistas ¿qué dice la biblia? pues en general sí sabemos todo pero hay pequeños matices donde parece que científicamente hablando el texto original es este pero no estamos al 100% absolutamente seguros al menos en algunos textos entonces necesitamos la ciencia la ciencia bíblica para poder estudiar los textos porque no conservamos ningún texto original sino que la crítica textual tiene que ayudarnos y luego a raíz de ese texto se hacen las traducciones después en algunas traducciones luego en otra pie de página var pone con v variante que sepa usted que aquí hay una variante importante no sabemos si estamos seguros si es la que hemos elegido o esta otra elija usted que son cosas minimísimas pero bueno interesantes yo digo yo aquí quizá lo más importante es que nos impide ser fundamentalistas del texto bíblico necesitamos la cabeza la razón la ciencia para ayudarnos a comprender bien la palabra de Dios de la misma manera que la palabra de Dios se ha hecho carne en Jesucristo y tenemos que mirar la carne humana del verbo para descubrir así la palabra de Dios la palabra eterna de Dios se ha hecho carne literatura palabra humana en la Biblia por eso es muy importante que miremos la dimensión humana de la palabra de Dios para descubrir su dimensión divina nos fijamos en los géneros literarios que quería decir el autor humano para así comprender la profunda palabra del autor divino de nuestro Dios que nos habla como amigos como hijos todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente y nada les hablaba si no era en parábolas para que se cumpliese así lo dicho por el profeta abriré con parábolas mi boca anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo entonces despidió a la multitud y se fue a casa en esto se le acercaron sus discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo y vamos con la cuarta dimensión de este aspecto literario de la Biblia que es quizá el más importante y que hoy en día todo el mundo acepta aunque ha costado ha costado que son los géneros literarios siempre digo me gusta decir todos hemos visto yo creo las crónicas de Narnia y ahí aparece un león hablando y a nadie le estorba a nadie le extraña que un león hable claro si lo mismo si en un imaginaos un documental de National Geographic sobre África apareciera un león hablando ya sería distinto pues por qué los leones hablan en una película y los leones no hablan en un documental porque son géneros distintos algo muy parecido podemos aplicar a los textos bíblicos en las fábulas de Sopo en las fábulas de Samaniego también los animales hablan las torras hablan los pájaros hablan en cambio en un libro de botánica o de zoología no hablan los animales entonces tenemos que entender bien la perspectiva porque no es que C.S. Lewis quiera engañarnos y nos diga que los leones hablan no es una forma de hablar que tenemos que entender el sentido literal del texto es un sentido simbólico literalmente hablando pues igual pasa con la Biblia tenemos que entender qué quería decir el autor según los géneros literarios que se usaban en su tiempo y esto desde siempre en la iglesia se ha tenido en cuenta los santos padres ya conocían muy bien sobre todo los géneros literarios griegos eso sí del antiguo testamento menos pero los nuevos testamentos los conocían muy bien e interpretaban la Biblia utilizando también las formas literarias que ellos mismos tenían y que se utilizaban entonces pero después en la época moderna fue Herman Gunkel el gran autor que introdujo el estudio de los géneros literarios en la Biblia sobre todo él trabajó con Génesis y con Salmos para este autor tres son las características principales de un género para que varios textos compartan un género literario tiene que tener una forma una estructura común forma literaria común después tiene que tener temas vocabulario también parecido común y luego lo que él llama el lugar vital el ambiente vital el sitzileven el lugar en la vida común si proviene un texto del culto de la catequesis primitiva entonces no son cuestiones solamente literarias sino que tienen que ver también con la comunidad que los escribe el pueblo de Israel la comunidad guisera primitiva entonces es importante esta ligazón de la literatura en la vida muy interesante estas son las tres características que comparten los textos que pertenecen a un mismo género literario la iglesia católica sobre todo en un documento oficial del año 1943 la lista de San Jerónimo la divino aflante espíritu que podéis tener en internet y os invitaría a bajarla y a leerla despacio de Pío XII es la primera vez en la historia del magisterio de la iglesia que se acepta y que se insiste en que es fundamental para entender la biblia estudiar los géneros literarios y después año 1964 con siglo Vaticano II de Iberbun XII ya parece clarísimo que es fundamental el uso de los géneros literarios podríamos añadir también un documento la interpretación de la vida en la iglesia de la publicidad y conmoción bíblica del año 1993 en donde se nos dice que no interpretar no tener en cuenta esto es una lectura fundamentalista que debe rechazarse de plano tenemos que tener en cuenta los métodos científicos y los acercamientos al estudio de la biblia que tienen en cuenta los géneros literarios el aspecto humano y literario de los textos bíblicos también es un texto fundamental que os invito a leer y profundizar la interpretación de la biblia en la iglesia entonces ¿qué quiere decir este texto? tenemos que entender qué quería decir el autor con su lenguaje con sus formas en su tiempo solamente desde ahí desde ese estudio podremos interpretar correctamente los textos bíblicos el profeta Isaías soñaba con una era mesiánica que sería una época de paz y prosperidad de armonía entre todos porque el conocimiento del Señor llenaría la tierra como las aguas colman el mar ojalá que el estudio de la palabra de Dios nos haga colaborar para que llegue a todos esa era mesiánica para que el conocimiento del Señor a través de la palabra haga que en la tierra se extienda el conocimiento del Señor y la paz mesiánica feliz trabajo feliz semana a todos y la paz